Te gustaría saber todo sobre las tendencias actuales en las casas de lujo, sobre los colores, los materiales, las texturas, cómo se distribuye el espacio, si hay contrastes o no hay contrastes, si solamente hay colores lisos o si ya estamos viendo algo de estampados. Quédate conmigo, te lo voy a explicar. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrich Benedict, bienvenidos al canal Tendencias, Tendencias y Tendencias. Cada nueva temporada vemos tendencias en el mundo del interiorismo, pero os vais a preguntar, ¿cuáles son las tendencias actuales? ¿Qué es lo que se lleva en las casas de lujo? Esto os lo quiero explicar todo. Y la manera más fácil de siempre estar al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo, muy fácil, suscribiéndose a mi canal. Aquí os dejo el link, dudas, Instagram es la mejor manera de estar siempre, informaros qué pasa en el mundo del diseño de lujo. Pero vamos a lo nuestro. Tendencias actuales en dos casas, os lo quiero explicar muy brevemente. ¿Qué es lo que se lleva actualmente? Comenzando con lo que no se lleva ya, no vemos ya estos espacios tan cerrados, puertas, muros, todo esto ha desaparecido prácticamente. Estamos viendo espacios muy abiertos, comedor, cocina, salón, todo en uno. Tornitorio, vestidor, baño, espacios combinados. ¿Qué conseguimos? Pues ambientes muchísimo más frescos, más ligeros, mucho más familiares. Colores, lo vemos en esta casa, lisos, muy, muy poco contraste, poco estampados. Materiales muy nobles, la madera, pero apenas le estamos dando nada de color. Estamos comenzando a realzar los materiales naturales y darles muchísima importancia. Como hace 10 años, por ejemplo, todo eran colores, estampados, geometrías, obras de arte, clásicos antiguos, muebles antiguos. Todo esto ha desaparecido. Hemos visto muchísimos objetos decorativos. Nada, todo esto fuera. ¿Qué estamos viviendo ahora? Que estamos en un momento en el cual el mundo del interiorismo está como mucho más centrado en sí mismo. Estamos viendo que las casas son muy ligeras. ¿Qué sensación tenemos cuando entramos en una de esas casas? Como podéis ver aquí, por ejemplo, que la casa realmente nos está abrazando. Que estamos viendo con la combinación de colores muy lisos y muy suaves, tipo blanco, blanco roto, color crema, combinado con madera natural, un poquito más y un poquito menos de color. Que estas casas, esos espacios, realmente nos están recibiendo con los brazos abiertos. Lo podéis ver en estas dos casas que hoy os presento aquí. No olvidaros suscribiros al canal, por cierto, o Instagram. También es una buena fuente de información. Y aquí os dejo un vídeo de cocinas actuales. Aquí también vemos tonos muy claros, muy pocos contrastes. Todo es muchísimo más sobrio que antes. Pero antes, cuando estábamos hablando de la sobriedad, estábamos hablando de espacios más bien fríos, blanco puro, muy pocos muebles. Pero esto ha cambiado. Os he dicho en anteriores vídeos que una tendencia de diseño nunca está solo. El diseño rústico tiene influencia del diseño industrial. Por ejemplo, el diseño minimalista está influido por el diseño contemporáneo. O el diseño clásico también tiene algo del diseño industrial. O sea, siempre es una mezcla de varias tendencias, de varias influencias. ¿Qué es lo importante? Combinarlo, generar ambientes para el bienestar. Proporciones, colores y materiales. Tiene que crear un conjunto. Nunca un elemento decorativo grande. Debería estar solo. Siempre es mejor comunicar, combinar estas piezas claves. Pero no obstante, cada estancia tiene que tener una pieza clave, que es el punto focal. Por ejemplo, un salón, una escultura, un busto, una mesa de centro es suficiente. Y desde este punto focal proyectamos el resto del espacio. Y en esta segunda casa también podemos ver que muy prudentemente, con mucha prudencia, vuelven los contrastes. Pero son contrastes prudentes. Son tonos que crean una armonía. Perfecta, como lo podéis ver. Porque antiguamente, cuando estábamos viendo contrastes, era blanco y negro. Era un contraste muy duro, que nos estaba como causando una sensación como de inquietud. Y ahora estamos viendo en un espacio como la cocina, por ejemplo, que los contrastes se están volviendo muy poco a poco, pero no es un contraste agresivo. Es un contraste prudente, discreto, a la vez con materiales nobles, muy elegantes. Espero que lo podáis entender. Lo hemos visto aquí también en los salones y comedores. Contrastes, pero a través, por ejemplo, del arte abstracto, de piezas clave que marcan un poco el hilo conductor de una casa. Y a raíz de un objeto clásico, moderno, no importa el estilo, a raíz de este objeto podemos desarrollar el hilo conductor para el resto de los espacios, para que quede bien definido de qué estilo quiero tener en mi casa. Muy lujoso, muy subrio, muy clásico o más bien contemporáneo. No obstante, otra tendencia, tapicería en abundancia, muy importante. Mantas, cojines, sillas con tapicería, sofás con tejidos naturales. No os olvidéis de suscribiros, por cierto, al canal para estar al día de estas tendencias tan importantes, no solamente para casas de lujo, sino también para apartamentos urbanos. Ya hemos visto. ¿Qué os ha parecido esta nueva tendencia para casas de lujo? Unificar los espacios, todo uno, tonos monocromáticos. Estamos comenzando a ver algo de contrastes, pero aún muy prudente. Estamos tomando medidas como para gestionar un poco esta nueva tendencia, pero muy lentamente no estamos viendo blanco y negro. Estamos un poco jugando con los colores. Casi que no nos atrevemos a acercarnos a los colores más subidos. En todo caso, os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo. Y tenemos que seguir retemporando este planeta. Aún hay muchísimo trabajo por hacer. Quiero dar más color, más textura, un poco más de estampados a este planeta, redecorándolo. Vamos casa por casa. Y hoy hemos hablado de las tendencias más importantes para casas de lujo. Por favor, seguir viajando conmigo por el mundo, convirtiéndolo en un lugar más bello. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque tenemos que decorar muchas casas más.